Escúcheme, pero ya te digo yo, como cuando viene la copia original, usted, que es un gran entendido en Bruce Springsteen, yo creo que ahora podrían hacer un dúo, un poquinho. Bueno, un dúo. Un poquito. Yo no me atrevo a hacer un dúo con el monaguillo porque lo ha hecho muy bien. Lo que sí me atrevo es a decir que si quieren escucharle cantar Hungry Hal, Hungry Hal, ¿te sale? Hungry Hal me sale perfecto. Le sale espectacular. Es que he cogido esto que era lo más difícil. Hombre, y sin escuchar Hungry Hal. A ver, Hungry Hal, vamos, vamos. Got a wife and kids and balls and mojek. I went out for a ride and I never went back. Like a river that will know what's from. I took a run time and I just keep going, come on. Everybody's got a hungry heart. Everybody's got a hungry heart. ¡Hermona! ¡Aplausos grandes por el bocaquillo!